Este 3 y 4 de diciembre, ferias y fiestas en la vereda El Escojal de Ramiriquí. Ciclopaseo, cabalgata, concursos típicos, vísperas, premio a la mejor vaca lechera, feria agropecuaria, exposición bovina, exposición de especies menores, feria equina y verbenas populares con los hermanos CJ Norte. Agrupación La Nueva Generación del Guavio, los hermanos y fuentes y son fiestero. Invita Administración Municipal de Ramiriquí, garantía de buen gobierno, ingeniero Moisés Aguirre Sanabria, alcalde, honorable consejo municipal, concejal Lindaura Parra Pulido, Junta de Acción Comunal, comerciantes del Escobal en Corabastos y comité organizador. La vereda El Escobal de Ramiriquí los espera.